Que lo que, que lo que es, el duo del milenium, el naki, la leyenda, guati, la melodía, ah, 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 ah Es el nivel de paqueteo, tenemos todo pa' hacer dinero, cuarto mujer, es todo lo que yo quiero en vaqueo Mi pana yo no te veo, quítate de mi de un potecho, pa' gofar y pa' queteo Tenemos todo pa' hacer dinero, cuarto mujer, es todo lo que yo quiero en vaqueo Mi pana yo no te veo, quítate de mi de un potecho, pa' gofar y pa' gofar y pa' gofar y pa' gofar Tengo pila de mami, metí en el jacuzzi, ellas me dicen cuchi cuchi Y el F me dio la luz, por si quiero usar la UCI Ya tengo mis cuatro goma, voy dándola para, mi pana eso me broma No tengo que dar pa' llorar, porque la que es la ella, bajan sola Vamos a hacer un coro, vámonos de rumba, tengo la paca y acuerta la funda Ando con dos segundero, bacano, pa' el que se pasa mandame tu Vamos a hacer un coro, vámonos de rumba, tengo la paca y acuerta la funda Ando con dos segundero, bacano, pa' el que se pasa Pero es un nivel de paqueteo, tenemos todo pa' hacer dinero, cuarto mujer, es todo lo que yo quiero en vaqueo Mi pana yo no te veo, quítate de mi de un potecho, pa' gofar y pa' queteo Tenemos todo pa' hacer dinero, cuarto mujer, es todo lo que yo quiero en vaqueo Mis panas yo no te veo, quítate de mi Dios que te choco a nivel de paqueteo Estoy muy alto, no te veo, a los sapos como tú, solo yo le bajo el dedo, soy sincero Y en el barco pila cero, tengo mi mansión en una piscina llena de cuero Yo llego y una vez te ponen para bajé con el nuggetito, todas las marcas caras No hay nada que no tenga en el closet de Gucci Ferragamo y marca que no conoce De Gucci Ferragamo y marca que no conoce De Gucci Ferragamo y marca que no conoce De Gucci Ferragamo y 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 de Gucci Ferragamo Quítate del medio, puta choco, fariseo El dúo del milenium El naki, la leyenda Guadi, la melodía DJ, la zona Controlando la zona ZM, estudio Manuel Solano, el tipo de los Ciento, bobote De lo que tú dices LP, entertainment Flow, pionic Diasfield, almirante Siri, Jenny Mato La jefa El Cimarron, el hombre Que controla, mi gente fuerte De Alaska Negro Flow, creo que lo magnífico